Bueno, pues vamos a comenzar primero con este tema, la Coparmex. Va usted a escuchar a continuación las palabras de Víctor Manuel Mendoza. Tradicionalmente, el tiempo que ha estado al frente de esta organización patronal ha sido muy cuidadoso, muy prudente en sus declaraciones, sí haciendo énfasis, señalando algunas de las carencias, las necesidades en el estado de Morelos. Sin embargo, pues ahora, cuando se le preguntó al respecto de las intenciones de Cuauhtémoc Blanco Bravo, de pues ya irse a buscar otra candidatura, de buscar otro puesto público, pues quiere ser ahora el gobernador de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y en eso anda Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues hoy le preguntaron al respecto a Víctor Manuel Mendoza y escuche usted lo que declaró. Yo, como Coparmex, pienso que, pues si no hemos tenido atención, la atención que debiéramos como gobernador de Cuauhtémoc Blanco, pues ahora que ya está pensando en dónde irse, pues bueno. Pero eso es algo que es una decisión personal de él y que no vamos a estar ni mejor ni peor, porque en realidad ha sido un gobernador ausente. ¿Quedó mucho a decir? Todo. Yo diría que todo. Yo tengo números. Por mencionarte un caso, en el 2021, en el presupuesto que se ejerció, que fueron 30 mil millones de pesos, solamente se dedicaron 50 millones para obra pública. Entonces, por ponerte un ejemplo, no hubo desarrollo, no, prácticamente no hay obra pública. Estamos viviendo una época de violencia, de criminalidad, y principalmente porque nunca se le dio a la Comisión de Seguridad el presupuesto que necesitaba. ¿Qué es lo que quedó de ver el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo? Bueno, pues responde Víctor Manuel Mendoza, todo, quedó a deber todo.